Y al tercer día el semidios despertó, creando un espacio dimensional donde ahora os encontráis. Abre tu mente, sincroniza tu energía con la del universo. Ahí encontrarás las respuestas de todas tus preguntas. El inicio de un viaje hacia el centro de las fiestas. El corazón de la galaxia. El lugar más excitante del mundo. Gran Belved, Gran Belved. Preparados, que la nave va a despegar. Abre tu mente. El enero de margen. La nave va a despegar. El enero de margen. El enero de margen. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh corazón mío Oh corazón mío, corazón de alas Y luz de amanecer, pan y bien Oh corazón mío, corazón de alas Y luz de amanecer, pan y bien Oh corazón mío, corazón de alas Y luz de amanecer, pan y bien Oh corazón mío, corazón de alas Y luz de amanecer, pan y bien Pan y bien, pan y bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a mi planeta, que la fiesta va a empezar Tecno, 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 vamos todos a volar El sonido es mi caballo, combustible, distorsión Tecno, 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 esta es la dimensión Dimensión, divertida Histeria, histeria, histeria colectiva ¡Histeria colectiva! Dimensión, divertida Levanta tus brazos al viento Aquí y ahora no hay impedimento Soy el sonido de la distorsión Bienvenidos a la dimensión Esto es justo lo que quiero, gente guapa y divertida Tecno, 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 que la música es la vida Bienvenido a mi planeta, Paco Pil es tu anfitrión Tecno, 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 esta es tu dimensión Dimensión, divertida Dimensión, divertida Dimensión, divertida Histeria, 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 histeria colectiva Histeria colectiva Dimensión, divertida Dimensión, divertida Dimensión, divertida Dimensión Tip, 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 tip Con cien mil vatios por banda Y los graves que más pegan Voy cruzando dimensiones Con mi nave Tecnopil Paco Pil a mí me llaman En galaxias conocido Por la fiesta y el buen rollo De algún día al estí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Dimensión! 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 ¡Vamos! ¡Bien fuerte! ¡Misteria! ¡Misteria! ¡Misteria colectiva! ¡Oye! ¡Venga Peña! ¡Qué estúpida! ¡Pita! 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 ¡A pitar! ¡Pita! 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 ¡Pita ¡Venga! ¡Venga! ¡A final! ¡Venga! ¡Venga! ¡A final! ¡Venga! 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 ¡A final! ¡Venga! ¡Venga, piña que nos vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, piña que subimos! ¡Venga! 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 ¡Venga Llega el viernes, es genial, ya podemos desfasar Son las doce de la noche y comenzó la vuelta atrás Son tres días, ya verás, cómo nos vas a pasar Subiremos a las nubes en un vuelo singular Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! Harto ya de trabajar y sin duda de estudiar Vas en busca de la fiesta, que eres fiesta, nada más Paranoias industriales, carreteras comarcales Te desplazan al lugar donde nos encontrarás Vamos, 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 vamos Ya llegaste, estás aquí, no te vas a arrepentir La fiesta no ha comenzado, te esperábamos a ti Hay una bifurcación en tu imaginación Sin duda un punto de encuentro entre la gran confusión Vamos, 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 vamos ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Todos, juego de palmas Llega el viernes Llega el viernes, es genial Son tres días, ya verás Harto ya de trabajar Tres plazas al lugar donde nos encontrarás Vamos, 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 vamos ¡Vamos que nos vamos! Vamos, 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 vamos ¡Todos, juego de palmas! ¿Qué? ¿Qué hacéis ahí todavía? A ver si se ha acabado el Compatis, tíos. ¿Qué hacéis ahí? Ah, ¿qué queréis más? ¿Queréis un poquito más? Os voy a explicar al Bonus Track que esto es lo que no está en ningún sitio, tíos. Ni en el Casfé, ni en el LP, no. Solamente en el Compatis. Atención a esto. Dice que era una fiesta de ratas, ¿sabéis, tíos? Todas las ratas estaban ahí. Chumba, chumba, chumba. Gran Velvet. Gran Velvet. Y de golpe aparece la rata más famosa de todas con su novio. ¡Y qué casualidad, tíos, que su novio era un murciélago y todas, absolutamente todas, decían. ¡Qué novio más feo! ¡Qué horrible, tía! ¡Qué novio más feo! Y dice, callaros todas, que es piloto. ¡Qué tontería! ¡Qué horrible, tía! ¡Gracias! ¡Qué horrible, tía!